Buenas noches chicas Hola, buenas noches Bueno, ¿qué es ya con ganas de que empiece el concierto? Sí, que lo tienes esperando un poquillo, pero bueno Bueno, siempre, lo bueno se hace esperar No, se hacen de rogar Bueno, ¿y qué? A ver, ¿quién es aquí fan de los rebujitos? Ella, ya más que yo, te venía un poco obligada Bueno, te lo vas a pasar bien Nos gustan las dos, porque cantan muy bien, la verdad, nos gustan mucho Las dos chicas son muy pegadizas y eso, y la verdad es que fenomenal Bueno, a ver, dime cuál es tu tema favorito de ellos Y qué hacer para verte, es el más bonito que tiene Luego tiene muchos otros El nuevo disco, lo sabemos un poco a medias Pero las canciones de toda la vida, pues hombre, ¿quién no se las sabe? Y bueno, esperad y pasarlo bien esta noche, ¿verdad? Sí, muy bien, muy bien Además venimos con ganas de casa ya Y así que bien, bien ¿Y a ti? También Ibra Martínez Y el que yo que sé, no sé Con eso, vale, no, a ver, no pidáis tanto No, tanto, no, tanto no Bueno, pues esto lo están viendo, así que a lo mejor os hacen caso Vale Y a ver Es decir, que es muy guapa la presentadora, que con gente así da gusto colaborar con este programa El camarero está... ¡Uy! El camarero El camarero También es muy guapo, pero vamos, que es muy increíble, la verdad Estamos encantados de estar aquí en Salamanca, ya llevamos nueve años sin venir por estas tierras Y con muchas ganas que teníamos de estar por aquí Más encantados que vosotros creo que está el público, que están ahí esperando Que están, que vamos, no se culan en el almacén porque están arriba vigilando ¿Cómo lo sabes? La verdad que bien, tenemos un público muy bueno ahí a donde vamos Y con ganas de subir ya, que tengo ganas de cantar, de desfogar, de desfogarme un poco ¿Para ti la música es una especie de...? La música es mi vida, yo no sabemos otra cosa, es nuestra vida y el escenario pues es como otro mundo Si no hubiera música caeríamos en depresión, yo creo que pero no solo nosotros, sino todo el mundo Porque qué de la vida sin música, en verdad ¿Cómo lo sabes? Claro que sí, hombre Y bueno, vosotros las canciones que tenéis, las fundamentáis en vuestra vida, en lo que os va pasando O lo que le pasa a un amigo, en qué Tú lo has dicho, en nuestras cosas, en mi vivencia, en experiencia y en cosas también que le pasan a los amigos En las tenenovelas En todo, en todo, en todo, en todo un poco, la verdad Bueno y vosotros empezasteis hace mucho y ¿cómo os conocisteis vosotros dos? Somos primos y desde que éramos jóvenes Tenemos trucos, es el truco Estamos conectados ya porque somos familia y la verdad que tenemos una unión muy buena Nos peleamos muy poco en nada Tirando a... a nada, a nada A lo mejor es una discusión tonta pero cualquier tontería Sí, sí, sí... Y al rato... Total, somos muy flamencos, venimos de familia gitana y la verdad que lo llevamos en la sangre Y lo que tú has dicho, estamos ya trucados, venimos de fábrica ya hechos Bueno y quiero que me presentéis un poquito vuestro nuevo disco Nada, nuestro nuevo disco ha sido un paso adelante, hemos querido innovar un poquito, probar otro sonido Unas letras más maduras, otras melodías Está bien pero vamos a volver un poquito a la esencia, ¿sabes? Es modo hace paso y está bien, nos ha gustado, a la gente le ha gustado también la calidad del disco Pero vamos a volver un poquito más a la esencia de Los Rebujitos que es lo que quiere más la gente Sí Hola, somos Los Rebujitos, yo soy Geray Yo soy Manuel Y mandamos un saludo muy fuerte a toda Zalamán Cantera, a la gente que nos ha venido a ver que está arriba Al programa Sin Complejo, por supuesto Y a Café Torero por confiar nosotros y traernos aquí Muchas gracias, bicha Nos vemos en el Mazda Y dice el número 9 Y dice el número 9 Solo quiero que sepas que el cielo es mi aliado y adorna que tengas Tu peor morado con el que te dabas, mi amor, mi cuerpo Es el frío, mi amor, mi amor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Vuelco? Ah, la respuesta, ¿no? ¿Pelada el cuerpo? Yeah Muy bien Muchas gracias Muy bien ¿Jean Nicol programming? A ver Piñera Sí A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa...? ¿Por qué pasa white en el amor? ¿Pul få en la potencia...? Por bandera Y el corazón por bandera